La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, y la Fundación Ciudad Verde, presentan Reconversión Productiva hacia Sistemas Agroecológicos en Áreas Protegidas, Cuenca Catarina, El Águila. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, en armonía con las principales herramientas de planificación para la intervención ambiental en el territorio, como lo son el Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036 y el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, busca generar estrategias encaminadas a la reconversión productiva que permita desarrollar sistemas agroecológicos sostenibles y la conservación de suelos en conflicto por uso y manejo. Por ello, la CBC suscribió el Convenio Nº 038 de 2021 con la Fundación Ciudad Verde, Sistema de Gestión Ambiental Paisajística, con el fin de implementar estrategias para conservar y producir en la Cuenca Catarina, El Águila. Estas estrategias contribuyen a aumentar la conectividad, reducir la presión sobre las especies maderables nativas, proteger las fuentes de agua y la biodiversidad local mediante la implementación de procesos de reconversión agroecológica. Estamos descubriendo cosas que, siendo campesinos y siendo amantes de cuidar la reserva y el medio ambiente, desconocíamos de muchos detallecitos que uno desconoce, entonces estamos muy contentos de participar en este proyecto. Para el desarrollo de este proyecto, se ejecutaron cinco fases que permitieron estructurar y potenciar las actividades planteadas para lograr una producción agrícola más sostenible y armoniosa con la naturaleza. Socialización Inicialmente se socializó el proyecto a los propietarios de cuatro fincas en áreas de importancia ambiental de la Cuenca Catarina, El Águila. La socialización incluyó la identificación de los predios de las familias beneficiadas, se reconoció el compromiso de las familias productoras y se hizo énfasis en la selección de emprendedores que lideran el proceso de reconversión productiva. En esta fase, se dio a conocer la existencia de sistemas alternativos que permitan la conectividad de ecosistemas estratégicos, utilizando de manera sostenible los recursos naturales disponibles al interior de los sistemas productivos locales, integrando la conservación de los bosques y el establecimiento de sistemas agroforestales. Para conocer el estado actual de los predios con énfasis en su componente productivo, se adelantó el diagnóstico predial, en donde se identificó su topografía, sistemas agrícolas y pecuarios, sus fuentes hídricas e infraestructura. De esta manera se observó el estado de los indicadores de sostenibilidad y las oportunidades de mejora. La socialización también incluyó el diligenciamiento de la ficha predial, donde se recolectó la información agrícola, pecuaria, económica, ambiental y social. Posteriormente, se realizó el levantamiento de la información cartográfica del predio y con base en ésta se desarrollaron los talleres de cartografía social. Esto permitió contar con una visión más amplia del componente productivo del predio, así como del manejo del mismo. Talleres Se realizaron cuatro talleres con las familias beneficiarias del convenio, en donde se les orientó y capacitó sobre uso y manejo sostenible del suelo y la materia orgánica, la diversificación vegetal y animal en el sistema productivo para los sistemas silvopastoriles, el manejo de coberturas del suelo, el uso sostenible de la biodiversidad en cada predio, el uso y manejo sostenible del recurso hídrico, seguridad y soberanía alimentaria. Gira Las familias incluidas en el proyecto realizaron tres giras de intercambio de experiencias exitosas encaminadas al uso, manejo y cuidado del suelo y, en general, de todos los recursos naturales. Allí las familias campesinas afianzaron los conocimientos, ideas y procesos ambientales, herramientas para que el proyecto esté en armonía con un desarrollo sustentable. Implementación Una vez cada familia campesina obtuvo los conocimientos encaminados al uso, manejo y cuidado del suelo y, en general, de todos los recursos naturales en sus fincas, se procedió a implementar las tecnologías agroecológicas previamente concertadas. A lo largo del programa, las familias obtuvieron el conocimiento en la producción de bioabonos y caldos minerales. También se utilizaron insumos de residuos vegetales y compuestos minerales fáciles de conseguir localmente, para finalmente realizar la implementación de biofábricas en los predios. Se implementaron tres sistemas de tratamiento de las aguas mieles del café, mediante un sistema de biofiltración con pastos vetiver. Este consta de tres estanques impermeabilizados, que contienen material rocoso, con un pH previamente acondicionado y plantado con pasto vetiver, el cual posee la capacidad de retener y descomponer la gran mayoría de los alimentos y elementos pesados presentes en las aguas residuales. Estas son conocidas como aguas mieles, aguas producidas en las actividades domésticas y explotaciones agropecuarias. Para el manejo de aguas residuales de las porquerizas, se instalaron sistemas de biodigestores de plástico de flujo continuo, en el cual se depositan desechos orgánicos como estiércol, orina, aguas vertidas y alimentos desperdiciados. De igual manera, en los predios que contaban con sistemas productivos de ganadería, se implementaron sistemas silvopastoriles. El objetivo es buscar la manera de mejorar la conectividad de las zonas boscosas de los predios a través de minicorredores. Así se logra mejorar los sistemas de rotación de ganado y el manejo de pasturas. Evento. Finalmente, se realizó un encuentro regional con los productores campesinos beneficiados para compartir avances en la reconversión productiva hacia sistemas agroecológicos en el norte del Valle del Cauca. El escenario para este encuentro fue el auditorio de la Cámara de Comercio de Cartago, donde se intercambiaron experiencias exitosas encaminadas al uso, manejo y cuidado de todos los recursos naturales. Adicionalmente, en este escenario, los campesinos relacionados con el proyecto lograron obtener un espacio para dar a conocer sus productos e intercambiar ideas con otros productores. De esta manera, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, y la Fundación Ciudad Verde contribuyen para que la agroecología se exprese como defensa de la vida y el derecho al buen vivir.